Muy buenas noches, mi nombre es Emilia Bascal y vengo de la ciudad de Guatemala Buenos días y buenas noches señores y señores, mi nombre es Blanca Montenegro y vengo de la ciudad de Guatemala, Guatemala Good evening and good morning ladies and gentlemen, my name is Blanca Montenegro All of you, thank you, thank you very much Ms. Guatemala Buenas noches, damas y caballeros, mi nombre es Claudia Yate y represento a Guatemala, el país de la eterna primavera Ms. Guatemala Good evening, my name is Michelle Domínguez, I come from Guatemala City Ligia Ybert Martínez, NOAC, Guatemala Mi nombre es Jimalobos y represento al país de Guatemala, gracias Buenas noches, mi nombre es Susana Huitec y les traigo un caloroso saludo desde Guatemala Buenas noches, mi nombre es Victoria González y vengo de Sincla, Guatemala, gracias I am Julieta Urruti and I come from Guatemala Good evening everyone, my name is Perla Pereira and I come from Guatemala Cristal Calula Belman, Alta Verapaz, Guatemala María Flores, Guatemala, República de Guatemala Silvia Macía, Guatemala, Guatemala 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 Buenas noches, my name is Diana Galván, I represent the beautiful country Guatemala and Central America Buenas noches, hermanos mexicanos, my name is Diana Galván, I represent the beautiful country Guatemala and Central America Guatemala Buenas noches, from Guatemala, the land of eternal spring, I'm Katia Schoenstein Guatemala My name is Indira Chinchilla, I am from the eternal spring land, Guatemala Guatemala Hola, my name is Carla Beteta, and I come from the heart of the mundo maya, Guatemala Guatemala Buenas noches, my name is Carola Quino, and I come from the new country piece, the multilinguas, Guatemala Guatemala Guatemala, Astrid Ramirez Guatemala, Monica